Hoy quiero mostrarte algo que sinceramente me hubiera encantado descubrir mucho antes Cómo programar un bot de trading en MetaTrader utilizando la potencia de la inteligencia artificial y hacerlo en sólo 10 minutos Sí, suena increíble, ¿verdad? Durante este vídeo vas a descubrir los pasos clave para crear tu propio bot de forma sencilla y además aprenderás a combinar conocimientos de trading con la tecnología más puntera de ChatGPT Si te intriga la idea de automatizar tus operaciones y aprovechar la IA para que trabaje a tu favor te invito a quedarte hasta el final porque además te contaré un recurso que puede cambiar tu forma de operar para siempre Además decirte que ya sé que a lo mejor te has dado cuenta que este vídeo dura más de 10 minutos La parte de 10 minutos es la que estaré compartiendo en pantalla en el ordenador creando el bot La introducción y el desenlace lógicamente quedan fuera de ese periodo de tiempo Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro Empecemos por el problema Que todos los que empezamos en el mundo del trading hemos enfrentado ¿Cómo aprovechar las oportunidades del mercado sin estar todo el día pegados a la pantalla del ordenador? Y aquí se suma otra pregunta ¿Cómo hacerlo si no somos programadores expertos o no tenemos experiencia en la creación de sistemas automatizados? Resulta frustrante pensar en la cantidad de horas que podrías dedicar a diseñar, probar y optimizar una estrategia Solo para descubrir que no te sientes con la confianza de hacerlo por tu cuenta o que te pierdes en la parte técnica La solución a este gran problema ha ido apareciendo con la llegada de la IA Y hoy más que nunca, gracias a herramientas como ChatGPT, crear un bot de trading puede ser bastante más accesible de lo que imaginas Te quiero enseñar el proceso paso a paso en mi ordenador en solo 10 minutos Desarrollar una estrategia básica, programarla con ChatGPT, después mandarla a MetaTrader Comprobar que haga operaciones, si hay errores corregirlos, una vez opera optimizarla Y pues ese sería todo el proceso que vamos a hacer de forma rápida Vamos ya al ordenador que seguro que es lo que quieres Lo que estás viendo en mi pantalla es el entorno donde haremos la magia Por un lado, MetaTrader, la plataforma donde se ejecutará el bot Y por otro lado, ChatGPT Piensa en ChatGPT como un asistente experto en programación al que puedes darle instrucciones muy claras Antes de comenzar, ten en cuenta estos pasos Lo primero de todo es definir la estrategia En este caso estoy en un GPT, que es creado por mí, por código trading Que todos los alumnos de Trading con ChatGPT a NIA que están en la academia Pues pueden disfrutar Si os fijáis, ya hay unos accesos directos De programa un bot de trading en MQL4 O corrige errores de compilación O porque mi bot solo pierde O mejora la gestión de riesgo de mi bot Donde detrás está toda la programación a nivel de prompts Que ya he pre-creado yo, está muy probado Muchos alumnos me han ido reportando mejoras, errores y cosas Y se ha ido puliendo Y ahora mismo es una herramienta potente No la encontraréis en el banco público de GPT Pues porque es solo para lo que son los alumnos y de uso privado Entonces, si tienes una estrategia clara Pues simplemente le vas a lanzar el PROM Explicando lo mejor posible la estrategia Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería el PROM Le diríamos, quiero que programes Bueno, no Como estoy trabajando aquí Le pulso el link Programa un bot de trading en MQL4 Me dice, si quiero usar la guía de SuperPROM Para definir la estrategia O prefieres hacerla de manera libre Entonces, si prefieres hacer de manera libre Dime los detalles clave Como mercado, temporalidad, indicadores técnicos a utilizar Bueno, podría copiar esto de aquí Por ejemplo, si no quiero usar el SuperPROM Si quiero usar el SuperPROM me va a ayudar ChatGPT Pero en este caso, pues le digo Forex En M15 Bueno, en realidad le especifico el mercado GBPUSD Y le digo, pues que quiero Media móvil para la tendencia Media móvil para la tendencia MACD para el gatillo de entrada Y el ATR para la distancia de Stop Loss ITP Condiciones de entrada y salida Ya ChatGPT, sabiendo que uso estos indicadores Ya encuentra la lógica Y la gestión de riesgo la hemos especificado en el apartado de indicadores Le lanzo este prompt Y me dice Necesito algunos detalles más para programar tu bot de trading en MQL4 Condiciones de entrada ¿Cómo termina la tendencia con la media móvil? Ejemplo, precio por encima de la media móvil Solo compras Precio por debajo Solo ventas Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir? Pues en el punto 1 Le respondo esto 1 En el 2 Condiciones de salida Solo esto O sea, punto 2 No quiero que se base en la media móvil Sino en el MACD Sino únicamente en Stop ITP ¿Qué periodos de ATR utilizar? Pues aquí en el número 3 Ya veis que me está ayudando Acabar de definir cosas de la estrategia El propio ChatGPT ¿Aquí qué le digo? Pues Stop Loss En 1 Y TP En 3 Por ejemplo De multiplicador El número 4 Si opera siempre o no Le digo siempre Y límite por día Le hago un filtro de noticias No, todo esto no Y le lanzo ya las respuestas Con esta información Programaré tu bot de trading en MQL4 Con las siguientes reglas Mercado Forex Aquí me va explicando Y ahora ya se pone A redactar Lo que es el código en sí Entonces Una vez tengamos el código Pulsaremos en copiar Y nos iremos a la Plataforma MetaTrader 4 Creo que ya terminó Está escribiendo aquí Ya está Es un bot de pocas líneas Nos vamos a MetaTrader En la pestañita del menú superior Herramientas Editor Metacuotes Lenguaje Esperamos que se abra el programa Y cuando tengamos ya el programa Vamos a nuevo Asesor experto Importante Es un asesor experto Un bot Y aquí le podemos lanzar El título Ha puesto Forex MacD ATR Bueno pues decimos esto Forex MacD ATR El título que ha decidido ChatGPT Que podéis sustituirlo por el título Que queráis Ahora borramos todo lo que hay En la pizarra Del MetaEditor Y pegamos El código que nos ha dado ChatGPT Pulsamos en compilar Y nos da Un par de warnings Entonces Seleccionamos esto de aquí Y lo copiamos ¿Por qué? Porque si nos da errores o warnings Ahora volvemos aquí Reescribe Le decimos El código Corrigiendo Estos Errores Errores De compilación Y Dos puntos Y le pego Lo que son los errores Ahora está reescribiendo ¿Veis? Va haciendo línea por línea Encima del antiguo código Pues Se supone Para solucionar los errores Ha aumentado un poquito El número de líneas Copiamos Volvemos al MetaEditor Borramos el código Que daba errores Y pegamos El nuevo código Compilamos Y ya no hay ni errores New warnings Ahora lo que haríamos Es volver a MetaTrader Abrimos en el navegador Aquí arriba Y pulsamos Botón derecho En cualquier asesor experto Y actualizar ¿Para qué? Para que salga El nuevo Vamos a la letra F Porque está por orden alfabético Forex MACD ATR Y si quisiéramos Tener este bot En esta cuenta demo Encima del gráfico Arrastramos Y Aquí en parámetros Nos dice Periodos de la media móvil Periodos de ATR Y son cosas Que se pueden Pues Optimizar Ya tenemos La carita sonriente Por lo tanto El bot Ya estaría funcionando Aquí Lógicamente Hemos ido A saco Y ahora vendría Toda la parte De comprobar Si está funcionando Correctamente Que esto se hace En el En esta pestaña De aquí Probador de estrategias Aquí seleccionaríamos En la letra F El Nuestro indicador Y Pues podríamos decir Que haga la prueba Bueno Solo un año Y el siguiente paso Ya es mirar Si opera o no Da igual Si gana Si pierde Porque eso es Una cosa Que aunque ahora Pierda No significa Mira Ahora nos da Un bot Perdedor También es que Está puesto A toda velocidad Es normal Que de entrada Nos salga Un bot Que pierde Y Vemos que hace Operaciones Siguiente paso Pues ya Optimizar Para ver si Esta curva Bajista De pérdida La Hacemos Girar para arriba También vendría El tema de mirar Visualmente Si hace exactamente Lo que queremos En la estrategia Optimizar Que es Desde las propiedades En optimización En parámetros De entrada Pues si queremos Mirar otros periodos De media móvil Por ejemplo Que empiece en 10 Haga saltos De 10 en 10 Y llegue hasta Una media móvil De 200 Y Pues el multiplicador De stop itp Pues de 1 en 1 Con saltos De 1 en 1 Hasta llegar A 12 Y aquí Lo mismo Esto ya sería Una primera Optimización Para comprobar Pulsando aquí En optimizar Para comprobar Si hay Alguna versión Del bot Que sea Ganadora Que ya me estoy Saltando Lo de mirar Si el bot Hace exactamente Lo que queríamos O no Mira aquí me da 1088 resultados Que son estos De aquí Y solo me da Los que son ganadores Por aquí vemos Que destaca 1 Que utiliza Una media De 100 Con un stop De 12 Bueno Si quisiéramos Probar Este de aquí En el gráfico Pulsamos Doble clic Y se nos abre Aquí Y si vuelvo A pulsar Doble clic En la opción Esta Que por aquí Podemos ordenar Por beneficio Vemos Es la que más Gana Pues dándole Doble clic Ya se me ponen Los parámetros Automáticamente aquí Quito las pestañas De optimización Acepto Y lanzo La prueba Nuevamente Espérate Quiero hacer Bueno Aquí Tenemos los resultados Y el gráfico Vemos que empieza plano Y al final Sube para arriba Estamos haciendo Una prueba muy rápido Porque quiero que el vídeo Dure 10 minutos La parte práctica Estamos justo En A punto de llegar a 10 minutos Ya sé que el vídeo Dura un poco más Porque hay la parte Introductoria y el final Pero Quería mostrar Como en 10 minutos Hemos hecho Una estrategia básica La hemos programado Hemos hecho incluso Una optimización básica Y hemos conseguido Que en este periodo de tiempo El bot vaya para arriba Siempre resultados pasados No garantizan resultados futuros Eso lo tienes que tener claro ¿Te das cuenta De lo poderosas Que son Estas herramientas De inteligencia artificial Para agilizar Y simplificar La programación De estrategias? Pero ojo No olvides Que el trading No garantiza beneficios Los mercados son volátiles Y siempre hay riesgos asociados El objetivo Es que utilices La tecnología Para mejorar tu gestión Y tu disciplina No para apostar Ciegamente en los mercados Por eso Es crucial Que hagas pruebas Que analices Que te formes Y que siempre Seas consciente De que este mundo Requiere de preparación Y justamente Para quienes quieren Llevar su trading Al siguiente nivel Te traigo algo Que podría ayudarte A acelerar Todo este proceso La formación Que he preparado Justamente para ti Trading Con chat GPT Ania Este curso Está diseñado Para que incluso Si no tienes Conocimientos previos Ni de trading Ni de programación Ni de inteligencia artificial Puedas entender Cómo funcionan Estos sistemas Y crearlos Por tu cuenta Imagínate poder Automatizar tu estrategia O optimizar Tus indicadores Y llevar tu operativa A un nivel Que quizá Ahora mismo No te imaginas Si realmente Quieres dar Ese salto Y unirte a la revolución Del trading con IA Encontrarás el enlace Al curso En la descripción De este vídeo Y también En la pantalla Haz clic Y descubre Cómo chat GPT Puede transformarte En tu aliado Más poderoso A la hora de operar En los mercados Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que te haya Resultado interesante Intrigante Y sobre todo Inspirador Ahora es tu turno Cuéntame En los comentarios Del vídeo Si has probado Algún robot De trading O si es tu primera Incursión En la creación De bots con IA Me encantaría Saber tu opinión Y ayudarte En lo que pueda Si te gustan Mis vídeos También te agradezco Mucho Si me dejas Un like Si te suscribes Al canal Si todavía No lo estás Y nos vemos Ya en el próximo vídeo Advertencia de riesgo El trading Lleva riesgo Significativo De perder Y puede no ser Adecuado Para todos los inversores Este contenido Es exclusivamente Informativo Y no constituye Asesoramiento financiero Ni una recomendación De inversión Los rendimientos Pasados No garantizan Resultados En el futuro